cómo enseñarle el echado a nuestro perro si ustedes vieron el vídeo de cómo cargar la voz o el clicker van a entender este vídeo con mayor claridad primero vamos a cargar nuestros premios de comida en nuestra mano y si es un perro que no ha sido trabajado hay que tener en cuenta que primero a una fase mecánica que cada vez que tu perro se eche pop clic entregas premio el tema de bautizar el comando es decir cómo voy a bautizar mi comando cuando le digo echado es cuando ya tenga en su memoria muscular lo que llaman llamamos llaman memoria muscular que cada vez que mi perro llegue hasta cierta anticipación de que yo bajo la mano y se echa en ese momento ya puedo bautizar el comando echado bajo la mano se echa mi perro marcó la conducta y entrego premio vamos a hacer un ejercicio mi perro ya y si no está trabajado pues miremos cómo cómo nos va acostado acostado pap pap eso acostado pap Acostado, pap, acostado, pap, ok, bravo, muy bien, muy bien, creo que se vio, no creo que no se yo, una vez más. Acostado, pap, eso, bien, ok, bravo, muy bien, muy bien, ahí cuando lo acaricio de manera exagerada se sobreexalta, se sobreexcita, pero bueno, es un ejemplo de enseñar del echado con la técnica de adiestramiento luring o motivador del seguidor, me sigue la mano, baja, apenas baja el cuerpo, se acuesta, se echa mi perro, marco la conducta con el clicker o con la voz que yo le dije pap, pap y entrego premio. Cada conducta que sea correcta o deseada. Hasta la próxima amigos, en los próximos videos subiré con perros que no han sido trabajados, cómo enseñarle desde ceros.